Perfecto, cuando vos me digas, comenzamos. Ya. Ya podés arrancar, Fernando. Bien. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. La verdad que para Mav es un gusto participar siempre de ExpoEfi. Desde el primer momento estamos acompañando, y bueno, con mucha más alegría y entusiasmo en este tiempo de cuarentena y de COVID. La propuesta concreta para este seminario, para el rato que nos toca, es hablar de las alternativas de financiamiento para las empresas pymes que tenemos en nuestro país. Pero en particular, hablarlo desde la visión de la planificación financiera. Sabiendo que cuando una empresa pymes, en particular, o en cualquier vertical de la vida, las cosas las tratamos de hacer de manera no planificada, o respondiendo a una situación coyuntural, el resultado nunca es tan efectivo y eficiente como correspondería. Dicho eso, bueno, el gran desafío de las empresas pymes de nuestro país, que son, como ustedes conocen, casi el 99% de las empresas del país, es incorporar a la planificación financiera como una tarea de gestión diaria y habitual. Ustedes saben, mejor que yo, digamos, que el gran desafío que tienen las empresas de nuestro país es siempre lograr el punto de equilibrio, y ese desafío es mucho más complejo cuando nos encontramos en tiempos como el actual, en tiempos de COVID-19, donde si tenemos alguna debilidad intrínseca, esa debilidad se potencia, y otras, que por ahí no conocíamos, se revelan. Obviamente que la macroeconomía condiciona toda esta historia, y el punto de equilibrio en nuestro país, es decir, ser exitoso como empresa, es complejo por un montón de cuestiones que ustedes conocen, digamos, que van desde la inflación, desde los impuestos, bueno. Ahora, todo lo que ustedes bien conocen, es una carga que las empresas tienen, previsible, seguramente, porque está dentro, o medianamente previsible, pero lo que no podemos por ahí pensar, es que en algún momento te irrumpe algo así que es como un virus, que llamamos pandemia, bueno, y que eso nos impide circular por la calle, esa circunstancia hace que la producción merme, porque no puedo tener a todo el equipo en la oficina, que el consumo baje, porque la gente no circula. Bueno, indudablemente que, en estos contextos, el desafío de financiar el capital de trabajo es muchísimo mayor. Pero a su vez, es muchísimo más importante, y lograr financiar bien el capital de trabajo es quizás la diferencia entre la vida y la muerte de una compañía. Dicho esto, lo que el mercado de capitales, a través de los agentes de bolsa, de las sociedades de garantía recíproca, de los fondos de inversión, desde los bancos, permite, es una eficiente, o un set de eficientes herramientas de financiación para el capital de trabajo. Dicho esto, cuando nosotros hacemos algunas encuestas, o estudios con empresas pymes, que vemos que esta situación de COVID, digamos, expuso, si ustedes quieren, tres grandes debilidades. Digamos, la primera, que es bastante lógica, es la alta dependencia todavía del contacto humano. Por más que todos tendemos a hablar de digitalización y de simplificación, a la gran mayoría de las empresas todavía les gusta estar cerca de las personas físicas. Luego, hay una muy baja digitalización de procesos, entonces las pymes, en particular, no están absolutamente amigadas con las cuestiones tecnológicas, y en este vertical lo que se va a destacar, que yo le voy a contar rápido, es el e-check, y la plataforma e-pyme de caja de valores, que permite gestionar de manera digital a partir de ahora nuestros cheques, además de lo que era el tradicional home banking. Y el tercer punto, que quizás dispara esta charla, es esto de que hay una escasa o nula planificación financiera, y esa planificación financiera hace que, cuando miramos cualquier íter o camino que nos describa el tiempo que pasa entre que le pagamos a nuestro proveedor, compramos los insumos, nos hacemos del stock, generamos la mercadería, la vendemos y la cobramos, seguramente pasan muchísimos días. En el mejor de los casos, pasarán 80, como me decía Mariano Sirio, que me acompañó con esta slide, o yo creo que deben pasar, seguramente, mucho tiempo más. Y ese tiempo es dinero que alguien tiene que financiar. Y ese financiamiento es mucho más escabroso y delicado cuando yo estoy en tiempos de COVID, donde los ingresos corrientes merman y los gastos corrientes se mantienen al menos estables. Entonces, yo reitero que es estratégico esto de estar familiarizado con las herramientas que yo les voy a contar del mercado de capitales para financiarse, y con las excelentes tasas que este mercado en particular tiene. Pero, antes de eso, ahí ustedes tienen este slide resumido de lo que para mí es la base del problema. Los argentinos tenemos un tema cultural que supone que entendamos al financiamiento como el remedio a un problema y no como una herramienta de desarrollo. Yo habitualmente digo esto y es llamativo y aceptado. Si ustedes, yo les pido que levanten la mano cuando, o en qué momento se acordaron de ir al banco o de ir a la gente de bolsa para lograr financiarse. Seguramente cuando tuvieron un problema, cuando no lograron pagar un sueldo, cuando el stock empezó a mermar y el costo de reposición era complicado. Y, entonces, ¿qué revela esto? Que el problema está principalmente en la lógica de cada uno de nosotros que no logramos incorporar a la planificación financiera como una técnica de trabajo habitual. Desde nuestra realidad, si soy una empresa pyme, soy el dueño y demás, tengo que entender que me necesito vincular siempre con un agente de mercado para que me cuente y que me acompañe en este desarrollo financiero. Si no lo hago, voy a llegar tarde a las oportunidades como yo les voy a mostrar algo. Si no lo hago, cuando quiera financiarme me van a ver como un paciente. Al paciente generalmente lo miran así, con una lupa, con mucha más atención y eso generalmente nos va a producir un costo financiero más alto que si yo logro planificar adecuadamente mi gestión. Para planificar, entonces, tengo que vincularme con un agente de bolsa, con un banco amigo, relacionarme con la SGR, relacionarme con los fondos de inversión, darme de alta en la plataforma epime, tener claro mi home banking, tener claro que en mi home banking y en el epime puedo ver en la plataforma epime que pueden ingresar a través del portal de caja de valores, ustedes pueden derivar los cheques electrónicos que reciban, que definitivamente son créditos a cobrar, que son fuentes de financiamiento, familiarizarse con la factura electrónica y con el portal de AFIP donde esa factura electrónica aparece como conformada o no. todo esto implica la planificación financiera de la cual yo les hablo y me lleva a decirles que hoy en tiempos de COVID hay si se quieren cuatro grandes cuestiones que permiten que una pyme apalanque su subsistencia. Cuatro cosas, tres de las cuales yo les voy a hablar, que permiten financiar de manera ágil, simple y con excelentes tasas el capital de trabajo de las empresas pymes. La primera es la tarea que yo hice, que es lo que les acabo de decir. Técnicamente podemos decir que son las carpetas crediticias preexistentes que yo logré crear con mi agente de bolsa, con mi banco amigo, con la SGR, con el fondo de garantía. Eso me va a dar lugar a un set de productos. Luego las cadenas de valor, esta noción de que una pyme no está sola en un ecosistema, sino que tiene proveedores, que tiene clientes y que cuando una pyme se va a financiar con productos tan simples como el cheque de pago diferido, cuando va al mercado va no sólo con esa digamos, con su esencia, con su balance, sino que va con toda esa cadena que complementa el crédito. Y la tercera cosa son los activos que una compañía puede haber ahorrado en algún momento de su transitar, que son dólares, acciones, bonos, y esos activos de hoy, que pueden tener las propias empresas o que pueden tener sus accionistas, sus directivos, son hoy fuente de financiamiento, permiten apalancar el crecimiento. Y estos, yo les decía, estos tres grandes verticales conceptuales dan lugar a lo que nosotros llamamos el set de productos de financiamiento PYME, que son los que ustedes bien pueden ver ahí. El primer grupo son todos aquellos que están avalados principalmente por sociedades de garantías recíprocas y dentro de los cuales se destaca el cheque de pago diferido, ya sea propio o de terceros, que es una excelente herramienta para financiar hoy el capital de trabajo. Es simple, es ágil y tiene muy buenas tasas. Y en este lugar es donde aparece con total fuerza el e-check. Es decir, pensar que hoy el cheque que yo recibo en pago a un servicio o un producto que entregué y que es un cheque a 100 días con un clic en mi celular lo puedo vender en el mercado argentino de valores y durante el día tener acreditada la plata en mi cuenta así sea un cheque que tiene 100 días por delante parea a la cámara es una ventaja importante que reitero significa muchas veces la diferencia entre la vida y la muerte de una compañía ¿no es cierto? No es tan humano. Y el segundo bloque de cosas que tienen que ver con el financiamiento PYME son aquellos productos que nosotros los englobamos dentro del concepto cadena de valor y ahí también el cheque de pago diferido ya no avalado por SGR sino el cheque de pago diferido que trae consigo el crédito del beneficiario pero también el del librador es decir de la empresa que paga es un instrumento totalmente disruptivo sobre todo cuando ese instrumento hoy es electrónico y no se necesita llevar el papelito de un lado para el otro en la misma línea está la factura de crédito electrónica y el pagaré digital en particular el pagaré digital directo que recientemente ha sido puesto en funcionamiento a partir de una norma de la Comisión Nacional de Valores de MAVI y el sistema de PYME de caja de valores y en tercer lugar el cheque de pago diferido directo que yo les mencionaba que perdón o el en tercer lugar digamos los cheques o los pagarés que están avalados por activos que los garantizan les reitero son activos generalmente líquidos dólares acciones bonos que lo que tienen es que seguramente no nos interesa desprendernos venderlos en este tiempo y bueno perfectamente pueden servir como colaterals de una herramienta de financiamiento muy simple y muy ágil yo les destacaba en estas slides rápidos el pagaré digital si bien el pagaré es un instrumento tradicional de financiamiento en el mercado de capital que tiene algunas diferencias con el cheque de pago diferido lo que podemos ver en este tiempo es un gran crecimiento del pagaré digital como tal en detrimento del pagaré físico ustedes ven que casi el 97% del volumen del pagaré es digital y que permite un pagaré digital financiar no solo mi capital de trabajo sino pensar un poquito más el pagaré digital me permite financiarme hasta tres años de plazo en cambio el cheque de pago diferido me permite hasta un año de plazo pero el cheque de pago diferido tiene un montón de otras ventajas como son la cuenta corriente asociada y que va al crédito al cobro inmediatamente en cambio el pagaré siempre tiene una gestión por detrás al igual que la factura de crédito pero el pagaré también tiene otras ventajas que no son solamente el plazo sino que el pagaré puede ser en diversas monedas puede ser en dólares pueden ser en dollar link puede ser un único pago puede ser amortizable en el tiempo es decir que un pagaré lo que va a permitirme es de alguna forma tener una estructura de financiamiento un poquito más compleja que lo que es el cheque de pago diferido Hola Fernando ¿Cómo estás? Perdón que te interrumpa estaba como gente ahí logré poder sumarme ¿Cómo andás? Impecable Gracias Mariano porque estaba hablando así solito Por favor te doy un descanso pero igual cortito porque la idea era hacerte una pregunta que un poco no tengo la posibilidad de interactuar entonces te hago una pregunta me gustaría saber en base a tu opinión Fernando ¿Cuáles son las principales ventajas que tienen los instrumentos digitales por sobre los físicos para el financiamiento PYME? Bien bien increíble yo creo que indudablemente las ventajas son muchísimas pero hay algunas que pueden ser conceptuales y otras bien específicas las conceptuales es que lo digital en particular es siempre algo que tiene una tasa de adquisición mucho más rápida y eso es así porque simplifican procesos hoy emitir un iCheck es algo tan simple como entrar a un celular cargar el DNI o el quit de una compañía y esa empresa lo recibe en dos minutos en su celular también entonces la digitalización en sí simplifica ahora toquemos algunas cosas puntuales del cheque de pago diferido un cheque de pago diferido tradicional papel es un producto que en la normativa tiene como máximo permitidos dos endosos el cheque digital tiene permitido 99 endosos es decir que hoy un cheque digital puede circular 99 veces de mano en mano generando un proceso de movilización de la riqueza y del crédito mucho más virtuoso que lo que tiene un cheque papel y adicionalmente el cheque papel es un instrumento que está sometido a muchas dificultades propios de los errores formales un cheque papel yo nunca tuve chequera pero seguro muchos de los que escuchan lo han tenido implica que hay que sentarse agarrar un lápiz papel escribir la fecha el número el día el monto si coincide el número con la letra y a veces por error o a veces por picardía del emisor con que no coincida solamente un número o que un número sea dudoso entre un 6 o un 8 basta para que la cámara lo rechace bueno eso son la cantidad de errores formales que suponen rechazo de cheques de pago diferido con la digitalización eso se termina todos esos errores los sistemas los corrigen los previenen antes que el cheque esté creado así que la digitalización tiene toda esa digamos esa gran cantidad de ventajas y a su vez tienen aquellas otras que son propias o intrínsecas al concepto de lo digital que es rápido dinámico simple indudablemente seguro el cheque digital es creado por una norma del banco central y COELSA como el órgano de concentración de todo esto luego se vincula con la caja de valores para que una una pyme pueda asociar sus cheques ahí a los distintos agentes de bolsa que los van a negociar en MAP o a las SGR que lo van a avalar es decir que todo el sistema está pensado para que sea fácil y simple y lo mismo pasa como yo te decía Mariano con el pagaré digital que ya no requiere tener a lo mejor un cheque de tercero que alguien me lo envíe para descontarlo más allá que MAP permite descontar tanto cheques propios como cheques de terceros sino que el pagaré el pagaré digital tiene la ventaja que la pyme puede estructurar su esquema de financiamiento con su asesor financiero sin requerir de terceros para eso y tener un activo de manera muy ágil y simple no sé si respondí tu pregunta pero completamente de acuerdo creo que fue súper completa la respuesta y creo que esto también tiene un correlato después cuando uno ve los volúmenes de negociación en lo que es el mercado de capitales entre el 30 y el 40% de la negociación diaria está relacionada con instrumentos digitales en particular y cheques con lo cual realmente las ventajas que vos comentás tienen un correlato de negociación sin lugar a dudas y eso va a seguir creciendo porque la curva de adopción de las cosas que son buenas bonitas y baratas es altísima y eso esas tres cualidades generalmente están asociadas a los productos digitales y en el mercado de capitales a su vez todo el flujo operativo es digital entonces nosotros solemos decir habitualmente que sin salir de tu casa como pyme podés tener la mejor tasa de financiamiento y eso es porque la pyme abre la cuenta con un agente de bolsa de manera digital los productos son digitales son un bit como lo acabamos de decir la pyme tiene que mirar la existencia de ese producto si es un e-check en el home banking y luego asociarlo a la pyme si es una factura en la página de AFIP y a partir de toda esa digitalización los instrumentos llegan a MAP obviamente de manera digital se negocian en una plataforma electrónica y durante el día con una transferencia bancaria tienen en la cuenta corriente la pyme los acreditado el monto del instrumento que vendió si vos me preguntás qué instrumentos utilizan las pymes un poco la respuesta está en esa slide de que el cheque avalado por las SGR y el cheque cadena de valores es decir el cheque que una compañía vende directamente sin ningún tipo de garantía en el mercado son los dos grandes productos que hoy de alguna manera sostienen el financiamiento de las empresas pymes que han permitido que no se corte en el mercado de capitales esta cadena virtuosa de financiamiento ustedes piensen que todos estos productos digitales si no lo hubiesen sido así en un tiempo de cuarentena de cese de la circulación no hubiesen podido llegar al mercado y hoy los volúmenes son crecientes se concentran en esos dos productos que ustedes ven ahí el cheque avalado y el cheque cadena de valor pero creciendo como vos decías Mariano la tendencia de la digitalización y lo mismo pasa con las tasas de interés que siempre es algo relevante las dos afirmaciones son correctas MAP tiene la mejor tasa sin salir de casa y en cuestión de tasas ustedes pueden ver ahí ajustado por plazo que para los cheques avalados por SGR las tasas van aproximadamente del 20 al 22% luego para los cheques cadena de valor hay una mayor dispersión pero en relación a la tasa promedio está entre el 28 y el 32% variando muchísimo quien sea la empresa pagadora y demás y al medio de esta la liñita verde muestra el cheque de pago diferido que nosotros decimos garantizado por activos o el directo garantizado por MAP en cualquier caso el mensaje de esta charla es que la PYME trate de posicionarse en la línea que puede en el momento que puede y que la PYME tenga la opción de elegir en cada momento la tasa que le sirve que pueden ser estas que pueden ser las que le brinde el banco amigo pero como yo me logro posicionar en esta liñita o en cualquiera de las que elija si realicé toda esa tarea que decía al principio de planificación financiera si yo hice eso y tengo la suerte que estoy en este día acá que yo marqué ahí ese día para las PYME que lograron hacer la tarea que creo que es el 4 o 5 de abril se negociaron cheques de pago diferido en MAP a una tasa aproximada del 7 8% indudablemente hubo PYMES que lograron financiarse ese día a esa tasa perdón increíble Fernando digo la tasa a la cual pueden acceder PYMES que ya habían hecho por supuesto la tarea de tener una relación con un SGR para poder acceder a esa curva de tasas pero realmente tasas muy buenas son tasas muy buenas mira ahí lo tenés visto justamente ese día con el corte de la foto ese día que mostraba la tasa Badlar es la linita amarilla todos los otros productos de financiamiento están muy por abajo de la tasa Badlar de ese día justo que yo le mostré ahí y luego la tasa tuvo otra línea pero como ustedes ven la tendencia es que siempre el cheque avalado por SGR está un poquito por debajo de la tasa Badlar los otros productos están cerquita de la tasa Badlar pero lo interesante desde mi criterio y sobre todo pensando en empresas PYMES que tienen muy claro cómo la la inflación juega en el precio del stock que tienen o de las mercaderías que venden bueno generalmente las tasas de financiamiento en MAP están por debajo de la inflación proyectada entonces termina siendo una una opción altamente interesante el financiamiento en el mercado de capitales argentino un mercado de capitales perdón una consulta has visto que más PYMES se han acercado al mercado de capitales en este contexto reciente de cuarentena sí sin duda que sí he visto dos clases de PYMES indudablemente se acercaron muchas más las que hicieron la tarea de la planificación financiera hace un año atrás lograron aprovechar esas tasas de financiamiento que mostrábamos de manera ágil rápidamente adoptaron el e-check y hoy están toda la mañana entran a su home banking ven que en cheques tienen a cobrar y a la tarde los están eligiendo vender si les parece conveniente pero también vi una gran cantidad de PYMES que trataron de acceder al mercado de capitales en este tiempo de coyuntura e indudablemente es más complejo porque necesitan encontrar a la gente de confianza necesitan vincularse con una SGR o analizar cómo van a manejar estos flujos deudores y acreedores es decir si tienen facturas a cobrar cheques a cobrar qué tienen que pagar entonces todo esto hacerlo en crisis es más complejo y como decía al principio resulta ser un inhibidor para el acceso al financiamiento sobre todo en tiempos de cuarentena Sí sin duda acá veía una consulta de Jorge que si querés te la traslado un poco para clarificar el tema tasas porque bueno lógicamente uno al momento hablar de financiamiento tiene que hablar de tasas luego por supuesto hay costos asociados a la operatoria lo que pregunta Jorge es o básicamente es una afirmación acompañada por una pregunta él nos dice el costo total de un cheque avalado por SGR es alto porque a eso hay que sumarle el costo asociado de la SGR con lo cual él nos dice la tasa es una información parcial lo cual es cierto la tasa te está brindando por supuesto a ver nosotros informamos lo que es la información pública y es la señal de precios que los mercados brindamos que son las tasas de financiamiento nominales anuales lo que yo no estoy de acuerdo es con la afirmación de que la tasa sea alta si estoy de acuerdo de que a esa tasa hay que adicionarle por ejemplo en el caso del aval de la SGR lo que cada SGR cobre que estará dentro de un punto y medio dos puntos y medio tres de costo de emisión del aval luego habrá que adicionarle algún porcentaje muy menor de la gente de bolsa que puede estar entre el 0.70 0.80 el 1.5 no sé bueno ahí hay cantidad de agentes de bolsa y ustedes tienen que hacer su política comercial y a conversar con cada uno pero hay diversidad pero es un costo que obviamente hay que sumarlo y bueno no queda otro costo porque los derechos de mercado son muy muy chiquititos y los costos de custodia en caja de valores no los paga la persona que vende un cheque eventualmente los paga el inversor que compra pero también son muy chiquititos entonces indudablemente lo que pregunta Jorge es parte de esa planificación financiera que hay que hacer entonces ¿qué es lo que nosotros decimos? hay que tener el Excel y entonces a la mañana te levantas y decís tengo un cheque para cobrar de 5 millones de pesos a 150 días y entonces agarro más o menos este grafiquito acá y digo a ver a 150 días no sé dónde está a 150 días cuál es la tasa promedio en MAP y será más o menos esta avalado por el SGR 19.88% a esa tasa le sumo lo que me cueste el aval que es lo más representativo si estoy en la línea azul y lo analizo con la otra opción que tenga entonces ahí el Excel puede estar en blanco y ser tu única opción con lo cual no hay mucho que analizar o tener la suerte de poder elegir y comparar lo mirás con qué otras alternativas hay en el mercado dando vuelta y entonces comparás el costo financiero total de uno y el costo financiero total del otro y sin lugar a dudas podés elegir con total libertad en ese marco lo que nosotros si bien hablamos de tasas nominales anuales lo que yo le puedo decir es que el costo financiero total sigue siendo todavía muy competitivo y muy interesante para las empresas pymes pero yo reitero hablar de tasas es siempre una cuestión de la foto del día lo importante para una pyme es la oportunidad y la posibilidad de poder elegir si sin duda comparto esta necesidad que tienen las pymes de tener diversas herramientas tenerlas a disposición y tener la flexibilidad para optar por la herramienta que más le convenga para financiar su capital de trabajo o sus proyectos de alta rentabilidad esperada en el momento en que lo tenga que hacer pero no tener que salir a buscar las herramientas el día en que necesita el financiamiento porque como bien dijiste ahí ya es tarde ahí ya es tarde siempre siempre voy a pagar un sobrecosto en plata y en angustia vos fijate que dato interesante este también que te muestra los volúmenes operados tanto en cheques avalados como en cheques cadena de valor pero ajustado por los plazos de negociación los plazos perdón de vencimiento de los cheques de pago diferido en particular y el principal volumen se concentra en instrumentos que son a partir de 6 meses básicamente pero también hay mucho cheque de 0 a 30 días y ustedes fíjense como en todo lo que es la cadena de valor que en esta relación íntima entre la empresa el proveedor el cliente el porcentaje es mucho mayor es decir que aquellas empresas que tienen esa relación fluida con el proveedor y reciben un cheque a 30 días que es un cheque corto tienen la gimnasia y la agilidad de venderlo en el mercado sin ahí pagar ningún otro sobrecosto en ese caso no hay que sumarle el aval de la SGR cuando estamos en la linita roja con lo cual el costo financiero total es mucho más parecido a la tasa nominal anual que es obviamente unos puntos más altos que la de la línea azul pero bueno lo que muestra un poco esta slide es que para cualquier plazo en el que yo tenga en mi bandeja de entrada de la compu cheques recibidos voy a encontrar siempre una demanda para comprar ese cheque así que lo que nosotros le queremos dejar como mensaje como MAP y por eso el título se llama planificación financiera es que todas estas herramientas con sus tasas en cada día diferentes son apropiables por las empresas en la medida de que estén preparados a hacerlo en el momento que la necesitan aun cuando reciban un cheque cuyo fecha de cobro sea solamente 30 días y todo esto que preguntaba Mariano de la transformación digital o de las ventajas de la transformación digital a mi entender Mariano si hay preguntas las respondo cuando vos me digas más allá de que yo sigo el speech ahora te paso alguna que no quiero dejarte nomás sin esperando yo lo que decía es digamos que las ventajas de la transformación digital que muchas las expuso con fuerza el el COVID-19 se transforman en tendencias hoy en la coyuntura indudablemente permiten una rápida recomposición del capital de trabajo es decir el e-check y su irrupción dentro de la restricción a la circulación bueno una cuestión azarosa pero un proyecto que se venía trabajando de hacía ya 6-7 meses entre el sistema bancario el banco central el mercado de capital y bueno justo en este tiempo resolvió un gran problema y esto es lo que vos mencionaste Mariano al principio fíjate el porcentaje de todos los productos que se negocian hoy en Argentina en MAP fíjate el porcentaje de los instrumentos digitales está en torno al 40% como decías pero sobre todo creciendo y ese crecimiento disruptivo que muestra este gráfico está fundado no solo en que el producto es bueno que las tasas son competitivas que es simple sino en la digitalización ustedes miren más o menos el side del 3 comenzó a a estar activo en el mercado capital es el e-check y a partir del 3 del 4 tuvo un crecimiento realmente exponencial ese tipo de curvas exponenciales como las que vemos ahí solamente se logran a partir de la digitalización hoy hay un poco más de 18.000 cheques electrónicos negociados en MAP lo cual es un número importante todavía es bastante menos que los cheques físicos pero la tendencia muestra que se ameseta la curva para usar una palabra de moda del cheque papel y crece rápidamente la curva del cheque electrónico por lo tanto si un mensaje hoy les tiene que quedar me parece es estar activos con el e-check estar activos con el epime son todas cuestiones gratis que tanto los bancos como caja de valores los ponen a disposición de las empresas pymes para que para que lo tengan y cuando lo necesiten usar estar preparados ese es un poco el mensaje central para dejarlo en esta parte de la charla bueno y para pasarte una pregunta del público consulta Santiago Lui si existen diferencias en la tasa en la cual se negocia cheques de distintos sectores entiendo que está apuntando al segmento cadena de valor y si no habría algunos sectores que deberían tener o tendrían una tasa de negociación preferencial y señala el sector de medicina en este contexto que estamos atravesando bueno a ver la primera parte de la pregunta es así cada sector y dentro de cada sector cada empresa tiene un crédito propio dentro de lo que es el segmento cadena de valor y eso el mercado lo va ajustando lo va definiendo es decir el crédito de cada empresa pagadora se muestra en la tasa esto pasa mucho en lo que es el producto cheque de pago diferido clean o cadena de valor y también puede pasar en alguna medida el producto factura de crédito donde también los ojos están puestos siempre en la gran empresa pagadora y respecto de la segunda parte de la pregunta esto tiene que ver con quizás con las políticas públicas que la verdad que es excelente la pregunta en ese sentido porque bueno es posible sin lugar a dudas que se coordine una política pública tendiente a favorecer con tasas preferenciales en el mercado de capitales aquellas empresas que están en este punto en la primera línea de la batalla como pueden ser las empresas de medicina o de salud el ministerio de producción la verdad que tiene con con una cercanía importante y estamos tratando de conversar y charlar siempre las mejores opciones para el financiamiento pymes y que bueno es una idea Santiago que que perfectamente podemos trabajar y bueno las herramientas están como para que pueda haber una bonificación de tasas por sector dicho eso cualquiera de ustedes que compre o venda productos en MAP van a ver siempre que el producto que ustedes compran está perfectamente siempre identificado para que puedan elegir el riesgo que quieren comprar esto que significa que si ustedes van a comprar un cheque de pago diferido vendido por la empresa XX van a ver que la libradora es la empresa a tanto y van a ver el plazo van a ver la cuenta van a ver el banco está toda la información disponible para que el inversor haga ese análisis de crédito y se jerarquice como tal una de las grandes apuestas que MAP tiene para el mercado de capitales en el próximo tiempo es la jerarquización de los inversores y parte de eso está también en poder elegir los riesgos diferenciales los riesgos por cadenas por sectores de la economía y dentro de los sectores de la economía por nombre y apellido por el crédito que cada una de las compañías tiene si no hay otra pregunta sigo un instante con esto Mariano en esa misma lógica además del cheque de pago diferido que se impone como un producto estrella sobre todo a partir del e-check está también como un producto súper interesante la factura de crédito y la posibilidad de que una empresa pyme venda las facturas de crédito que tiene conformadas con sus grandes empresas de las cuales es proveedora este producto parte de una concepción normativa muy fuerte que es que las grandes empresas definidas por AFIP más o menos unas 1400 1500 están obligadas a conformar dentro de los 30 días de la emisión las facturas de crédito y a partir de esos 30 días la pyme pasa a ser dueña de ese crédito lo mismo pasa con un check electrónico que la pyme lo tiene igual que la factura una vez que la factura la tiene conformada la pyme define con ella qué hace si quiere esperar el pago en la fecha acordada si quiere enviar la caja de valores para luego asociarla con un agente de bolsa para poder ser vendida en MAB es decir tanto la otorgan esta libertad financiera a la empresa de poder elegir qué hace con sus créditos a cobrar hasta que estos productos existieron en Argentina de alguna manera el pagador no solo que era quien tenía la decisión de pagar en término o no sino que también tenía la decisión de restringir o no la circulación del crédito bueno creo que el el cheque en su versión electrónica en sus 99 endosos y la factura de crédito por el concepto natural que entraña la ley tratan de otorgarle a la pyme esta independencia financiera para elegir si la vende dónde cuándo cómo quiere la tasa que consigue y esto es un valor muy importante que solo requiere la contrapartida ahora de las pymes de estar activos capacitados de haber hecho este nombre de la gente de exportar y demás lo necesario para poder aprovechar las oportunidades que el mercado de capitales me brinda súper interesante hacer lo que comentabas esto de que las pymes puedan gestionar unilateralmente su plazo promedio de cobro su plazo promedio de cobro unilateralmente es decir que no necesiten una negociación con su cliente para poder gestionar esto y de esa forma poder administrar sus necesidades de capital de trabajo es súper interesante Fernando Mariano los últimos cinco minutos para ir cerrando bueno muchas gracias si sin lugar a dudas Mariano y creo que es el espíritu de esta charla cuando se habla de inclusión financiera cuando se habla de libertad económica en gran parte tiene que ver con estar capacitados y tener las herramientas para hacer las cosas yo creo que para cerrar y ser respetuosos con el tiempo las conclusiones que MAP les puede dejar en este tiempo de COVID son algunas aprendidas a partir de la hostilidad que el virus y sobre todo la restricción a la circulación nos deja entonces nos deja que aquellas empresas que planificaron financieramente y tuvieron una estrategia adecuada hoy financian su capital de trabajo en un tiempo de crisis mucho mejor que aquellas empresas que en la crisis deciden empezar a ver cómo descuentan un cheque de pago diferido en el mercado argentino de valores y por eso remarcar tanto la necesidad de que las empresas pymes del país no necesitan un CFO de Chicago para planificar su financiamiento lo que necesitan es tener claro que todas las mañanas es necesario saber qué créditos tengo a cobrar qué créditos tengo a pagar qué facturas tengo conformadas qué activos tengo inmovilizados que por ahí no quiero vender como pasa hoy con los bonos que todos tenemos expectativas entonces los quiere vender y los tengo inmovilizados por lo tanto esos activos hoy pueden servir para garantizar un financiamiento bueno en definitiva tener en tiempo real toda esta planificación acercarme a la gente de bolsa y saber que ahí voy a poder tener un aliado para ir estructurando la mejor estrategia de financiamiento yo no sé Mariano si tengo que responder alguna pregunta si los tiempos son hostiles quedan algunas preguntas muchas son operativas y de procesos ahí super a disposición desde el mercado argentino de valores y seguramente también de todos los agentes miembros para responder esas consultas en otro ámbito por ahí que nos involucre una charla un poco más general como la que estamos teniendo así que super a disposición para aquellos que se hayan quedado con consultas técnicas y operativas para responderles tal cual tal cual yo ratifico eso el sitio web de MAD tiene muchísima información pueden revisarlo acerquense a los agentes incorporen la planificación financiera como un trabajo de todos los días así como incorporamos la gestión del personal la gestión del stock y si el país en general acompaña y todos nosotros empezamos a ver que el financiamiento no es un remedio a un problema sino una herramienta para crecer indudablemente el año que viene nos va a encontrar con un escenario de mayor productividad muchas gracias a todos ustedes por la participación bueno Fernando muchas gracias por la exposición gracias a todos por sumarse y por supuesto a la organización de FIWIC por convocarnos muchas gracias Fernando Mariano saludos un gran saludo para todos saludos